El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, indicó que el regreso a clases presenciales será hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde y que la educación a distancia continuará en el país. Solamente se regresa a clases presenciales de manera ya abierta, normal, a partir del semáforo verde. Va a continuar la educación a distancia, aprende en casa 2, el regreso a clases como se planteó desde un principio, incluso en las entidades que están en semáforo verde. Señaló que cuando los alumnos regresen a las escuelas se da bajo un modelo mixto de enseñanza, semipresencial y con el uso de herramientas digitales y de forma escalonada. Además de que la mitad de los alumnos de cada grupo asistirá dos días a la semana y los días viernes. Ante el panorama de las clases virtuales, madres de familia aseguran que ha sido difícil para los niños. Porque pues sí, la verdad, se están atrasando muchísimo y hay padres de familia que no tenemos pues las medidas para que los niños estudien en casa. O trabajamos o estamos con los niños. Al principio sí era un poco más difícil para ellas, para mí porque tengo tres, entonces sí era complicado que las tres tomen clases al mismo tiempo y que una hable y la otra habla, pero ahorita ya nos estamos acoplando. Sin embargo, algunas están de acuerdo con continuar en clases virtuales y otras piensan que ya es momento de volver a las escuelas. Sí es indispensable que entren porque no aprenden igual con nosotros que en la casa, pero ya yo en lo personal estoy acostumbrado a tenerlas en mi casa y hasta que sea seguro no me importa que estén en mi casa, hasta que ya sea verde totalmente el semáforo, está bien mientras en la casa. Siempre y cuando nosotros como padres de familia comprometamos a que nuestros hijos traigan la pobrebocas, que tomemos las medidas de seguridad. Reportado para Canal 6, Cecilia González.